¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, ya estamos de vuelta con Kingdom Hearts Capítulo, momento que tengo esto un poco liado, capítulo 17, recordemos que estábamos con Cenicienta, le hicimos el vestido, peleamos contra el gato y le derrotemos Ya estamos aquí, de vuelta, creo que este es el reino encantado, si no me recuerdo bien, si es el reino encantado y me pedían traer algo, no me acuerdo que bien, algo, tenía que ir a buscar algo Para la princesa Aurora, creo Y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver quién es el próximo jefe Muere, eh, madre mía, ahí, o sea, se pone ahí, o de tus huevos, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, estáis flipados, tío, me voy a tomar un perculo ¿Eh? ¿Qué dices, hombre, tío? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando ahora, tío? ¿Qué coño me estás contando? Me acabo de quedar aquí a cuadros, tío, no, 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 no sé lo que acaba de pasar Pues mira, lo voy a hacer de tomar por culo No, fija, ¿por qué no dispara? No entiendo No entiendo, ¿por qué no dispara? Muere, venga, lo voy a tomar por culo Venga, lo mato y ahora lo sacas a todo No sé qué ha pasado antes No tengo ni idea, ¿verdad? Porque no me ha satiado aquí de certero Bueno, venga, hala Yo lo estaba ahí buscando, tío Yo lo estaba ahí buscando Venga Guau, los pajarracos, qué asco dan, en serio Se van conmigo Retirar, retira esto, tío, tío Madre mía, ¿Cómo, cómo? Madre mía, en serio Se van conmigo ¿Qué? se han llevado de mala manera que yo como no soy de estos voy a ir a por vosotros, os voy a matar que os voy a matar, me han tocado los cojones con las dos manos venga gordo nivel 8 ya aquí quedabais vosotros, hombre y tanto, los pajarracos los pajarracos, que asco dan en serio, dan mucho asco aún la hostia madre mía donde está tu colega ahí está el colega, colega como estamos, bien venga muertos hay mejor que vivos vámonos, anda, vámonos porque es que, madre mía me han metido una paliza parecía una banda organizada de rumanos, tío venga, venga se está cayendo se está cayendo la del pulpo la que se está cayendo en cero coma a ver a ver a ver que me cuentan looks like we're stuck ¿sabes? ¿sabes? yep 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 come on baby let's go let's go vámonos venga suban 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 No, 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 no. Mira los arqueros, estos chungos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Media mierda, que es un media mierda. Venga, ¿dónde está el demás? ¿Pero aquí puedo subir? No, espera, me voy a encargar de esto porque ahora que tengo aquí exervación este. Vale, mira. Qué ruido asqueroso dan cuando les das. ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el pinchito ese? Vete y toma un por culo. Venga, venga. Estáis muy engorilados, tío. ¿Para qué había uno? ¿Qué coño es eso? Ah, que sois más... Estoy defendiendo al que el cofe, que seguramente que sea una poción de mierda, pero bueno. Ah, que estaba defendiendo. Cura. ¡Oh! Pues mira, me viene de perlas, cura, ahora. Me viene de perlas. Vamos a ver qué hay aquí. Cura absoluto. Cura absoluto. Ostras. Me acuerdo que lo probé con terra, pero ahora no me acuerdo cómo era. Me acuerdo que era una ruina ese sí, pero... ¿Por aquí no hay subida ni nada? Pues no. Vale, por aquí. A ver... ¿Qué me cuentan? Madre mía, estos que son como... Pajarracos. Un cerdo y otro parece un pajarraco. Bueno, no están guardando nada. ¡Atención! No dormir en el trabajo. ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Está ahí el arquero, ¿eh? ¡Legolas! ¡Legolas la llamaban en su pueblo! ¡Wow! Esto, 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 esto es pobre. ¡Vamos! ¡Que voy chetado! A mí me gustan los arqueros, ¿eh? Dan mucho asco. ¡Vamos ya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que me bugueo. Puto cerdo de los cojones. ¡Vete a la cocina que te hagan! ¡Me cago en la hostia! ¡Nivel 9 ya, eh! ¡Tía! ¡Muy chetado, eh! ¡Siguiendo de niveles! ¡Me cago en los putos cerdos! ¡Que tengo que ir a por los arqueros, porque tocan la moral! ¡Pues ya está! Siguiente nivel, 198 ataques. Bueno, vale. Me parece correcto. He visto un cofre por ahí. Voy a ir por él ahora. Ahí está. ¡Ultra poción! Bueno. Por aquí es por donde he venido. Sí, parece que sí. Por aquí es donde tengo que ir. No. ¿Qué hay? ¿No hay nada? O sea, el trono de Maléfica este. Pues por aquí. De este sitio me acuerdo demasiado bien. Demasiado bien. Madre mía. Tengo que llegar hasta ahí al final. Esa cosa que está ahí. Me tengo que ir metiendo por los... Digamos, por los tuiles estos. Y madre mía. Da mucho asco, la verdad. A ver... A ver, examenar. A ver, examenar. Vamos. Vale. Dale a calor. Por aquí no me deja. Pues por aquí. Al rojo. Más cocinos. Joder, que más cocinos. Eh, me he saboteado. Por aquí es... Uy, mira, un cofre. Me cago en su puta madre. Es muy bueno. Es por aquí. Vamos. Es arqueo. Madre mía, que jodan. Madre mía, que guarro. Estoy disparando por la sala. Vale, un momentito. Si me caigo, me creo que no puedo subir. Bueno, como aquí seguramente tendré que volver. Así que... Vámonos por aquí. Oh, cuidado, nivel 2. A ver... Cofre bonito. Dame algo. No, otra pasión, no, hombre. Vamos. Ya. Bueno. 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 98 para el siguiente nivel Cofre, por aquí no me deja pasar, ¿no? Me tendré que ir por aquí Creo que no hay ninguna posibilidad de ir por ningún sitio más Me cago en tu prima la porcina, esta porcina Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos No hay ningún guardado o algo Bueno, esto lo tendré que volver a hacer Así que Tira para adelante Aquí está la pelea A Keyblade You must be Ventus Huh? How do you know about me And the Keyblade My powers ensure I know of the key to bringing me hearts Tira gave me a demonstration Tira? He was here Why yes In fact, it was he who stole Princess Aurora's heart That's a lie I was asked to leave you unharmed But it seems I have no choice Right now Uy, espera Ahora pararé de grabar un momento Y ahora vuelvo Bueno, vamos a la fight A ver Aquí está Vamos que te voy a dar lo tuyo Vamos Está de calor Literalmente Ahora tengo que arder Venga Fíjala Vamos 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 Run Run Va Me va a caer Una Va Fíjale Hombre Joder Bendito sea el tío certero En serio Oh Hostia Eso no me gusta nada No Me cago en la Que va bueno Vamos A ver Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí Que es que es para meterte Venga A la baja A la baja Vamos Hostia A tu prima No tengo nada Para aturdirla Tiro mortífero Baja aturdidora Venga Acércate Ah que me puedo subir Tío No tenía ni idea No tenía ni idea También puedo subir ahí Va Este ya está No te vayas Venga No Hombre No te queda nada Vamos Hostia Puta Salta 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 Ya está Uff Joder No le daba No le daba Uff Fácil La verdad es que ha sido muy fácil Gracias al nivel que tengo Porque tengo un nivel 10 Y aquí tendrás que llegar Más o menos Con un nivel Yo que sé 5 O 6 Puede ser Como tengo un nivel 10 Pues Estoy bastante avanzado AQUA 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 Después de todo, uno nunca conoce los secretos del corazón de otro. Estoy seguro que te acuerdas, Ventus. Aqua. El maestro me envió. Entonces, vamos a ir a casa. Pero Terra... Terra todavía no está listo para ir. Como ahora mismo, él te dejó. Y luego de la vez que se encuentre, serás una persona diferente. Sorry, Aqua. Pero... No puedo ir con ti. ¿Qué? Solo... Tengo que encontrarlo antes de que es demasiado tarde. ¡Ven! Terra, ¿dónde estás? Bueno, cero feérico. Feérico. Bueno. Llave espada que proporciona un buen equilibrio entre fuerza de magia. Ya me acuerdo de esto y seguro que... Me creo que... Me creo que no. Que era un... Una chusta de... De llave espada. A ver... ¿Qué es eso? No. Oh... Vale, Maraira. Llave espada. Pero lo vamos a dejar aquí En este capítulo de hoy Ha sido bastante bueno Ha sido, me ha gustado mucho Mira, por la bruja maléfica La hemos derrotado bastante fácil Hasta que yo he pillado Que podía subir ahí donde estaba ella Pero no tenía ni idea de que podía subir Bueno, espero que os haya gustado Este capítulo de hoy Capítulo 17 De la guía Let's Play con Ventus Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego